Bueno dice, dice yo Juan Alberto Saludaremos señores con buceo Este día de tu nacer tan dichoso Nuestro santo te encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos un labial en la frente Con el oro y las pérdidas del mar Que se han vivido las felicidades Y me hace tu cumpleaños Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto De conocer hoy el día de tus cumpleaños Dios bendiga este día de placer Solamente me recuerdo aclaro De la infancia que el día pasó Celebremos este día vendroso Tu familia mariachis y yo Muy buenas tardes ¿Dónde está don Alberto? Que no lo veo porque me esconde Don Alberto dice de parte De la mujer que te ama Que te quiere Que está enamorada Que está tragada Que está que no se resiste Que está que se derrite Que era con lengua ese beso ¿Ustedes vieron la lengua? Bueno don Alberto Y de parte de sus hijos Con mucho cariño Somos el mariachi Tequila show de Palmira Con las mejores canciones Este maravilloso de cumpleaños A ver muchachos Ella una canción de amor De parte de la esposa Pero esas que hacen erizar la piel Bueno su esposa dice Contigo aprendí Está tragada Dice Claro que sí Contigo aprendí Si son nuevas Y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de emociones A conocer un mundo nuevo de emociones Contigo de la luna Contigo aprendí Que tu presencia Que tu presencia no la cambio Por ninguna A conocer un mundo nuevo de emociones Que tu presencia no la cambio Que tu presencia no la cambio Que tu presencia no la cambio Por ninguna A conocer un mundo nuevo de emociones Que tu presencia no la cambio Que tu presencia no la cambio Que tu presencia no la cambio Pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar Hoy y hoy sin dinero hago siempre lo que quiero Y mis palabras valen No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra y el destino del señor que su destino Era rodar y rodar Rodar y rodar También le dijo la suegra que no hay que llegar primero compadre Pero hay que saber llegar Hoy y hoy sin dinero hago siempre lo que quiero Y mis palabras valen No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Y la bulla Hay una canción Bueno hay una canción que me acaban de pedir que no me la sé Pero yo me la invento El camino de la vida que es que al hombre le gusta Le encanta, le fascina el camino de la vida La brisa como el viento va pasando Los días y las noches de la infancia Todo lo que no te para son los penados Y tras un roste que la distancia Después llegan los amigos Juntos en mis días Después con los amigos El colegio El alma lo define Sus perfiles Y en mi vida el corazón Le ponga con llenar Un sueño Y brotan como un manancial Nadie le detiene el amor El alma ya quiere volar Y van atrás a la cruciada Y descubren que el dolor y la alegría Son la esencia permanente de la vida Pero luego cuando somos dos Luchando por un ideal Formamos un nido de amor Refugio que se llama mujer Y empezamos otra etapa en el camino Una hombre y la mujer Unida por la fe y la esperanza Un aplauso para él Pero bien grande El fruto de la unión Que Dios bendijo Alegra en el hogar Con su presencia A quien se quiere más Si a los hijos Son la prolongación De la existencia Después a tus esfuerzos Y el venos Para que no les falte Nunca nada Para que cuando pescan Lleguen lejos Y puedan alcanzar Esa felicidad De la renada Pero luego cuando ellos se van Algunos senten sin adiós El frío de la soledad Culpa de su corazón Y al mar Eso, marido mío Que hoy te pido Como le pido a Dios Y llévanme que es que estés conmigo Y la bulla Bueno, estamos de fiesta hoy muchachos Estamos celebrando cumpleaños Nada más y nada menos Todo el beso ¡Dice! ¡Uy, yo! Aquí al frente Así es la caballita Hoy vamos a los años A la derecha del corazón Digo todos a cantar El ritmo de este revento Felicidades Felicidades Que bien la pase Y vamos a bailar Y mueve la cadenita Y mueve la pierna pies Y date una vueltecita Unidad de veces Venir a la cinturita Y seguir sin parar Que no dejo de la vida Amor y felicidad Azúcar Hoy vamos todos a gozar Una alegría de mi corazón Digo todos a cantar El ritmo de este revento Felicidades Felicidades Que bien la pase Y vamos a bailar Y me ve la cadenita Y mueve la pierna pies Y date una vueltecita Olvidar de la estrés Perrea, pata y tetea Y seguir sin parar Que no dejo de la vida Amor y felicidad A su guitarra Tequila, show, mariachi Seguimos, paramos Seguimos La canción dice Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Hoy que están cumpliendo años Y el Dios te regala de vida Ay, quiero regalarte En tu cumpleaños En tu cumpleaños mi canción Quiero regalarte el corazón Porque sabes que no tengo más Hoy que cumple años Te vengo a traer la bendición Que mi Dios del cielo le mandó Para llenarte la felicidad Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Que están cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Que cumplan muchos años Hoy te traigo mi cariño Que ese es mi mejor regalarte Hoy te quiero regalar Al niño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios Para mí se puede dar Porque sé que va de mal Lo que es de mi corazón Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Que están cumpliendo años Que Dios te regala de vida A ver donde se va muchísimo Todas las bendiciones Para mí me digo Déjame abrazarte Para agradecer contigo a Dios La familia que te regaló Lo maligno que te pudo dar Y el día que naciste Y una vez te dio la bendición Después me premió con tu amistad Por eso dejando esta canción Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Hoy te traigo mi cariño Que se termine corregando Y el aplauso para él ¡El aplauso! Verá don Alberto Su esposa me firmó aquí Puño y letra Y puso huella Y dijo Yo hago el show Oiga yo hago el show de Strictly Dice ¿En dónde está la esposa? ¡Está! 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 Muchachos está de cumpleaños Happy Verde Aventurero Y vamos a patear Happy Verde Happy Verde Happy Verde Feliz Te deseamos a ti que nos siga cumpliendo hasta el año sin fin. ¡Ela bulla! ¡Que ya no mirenlo bien! ¡Mirenlo! ¡Dichabachero enamorador! Pero fiel y sincero a mí me corta. ¡Sí! ¡Dichabachero enamorador! Que tenga las manos que no se aceptan, que tenga sonidos carados y guagoso. Me encanta la vida, me encanta el amor, soy aventurero, revacilador. También bailo, salsa, choque, reggaetón, champeta, cerrucho. ¡Dichabachero! ¡A ver, adiós! ¡Dichabachero! ¡Mesa, mesa, mesa! ¡Qué pasa, plana, qué pasa, plana, alemán, de bariache! ¡Sabor! Yo tomo en el recuerdo, y ángelo por el vero, ¡Dichabachero! Yo tomo en el recuerdo, y ángelo por el vero, ¡Dichabachero! ¡Dichabachero! ¡A las luchas no te acuerdes de mí, como a mi acuerdos de ti! ¡Sí! ¡Se acabó la recocha! ¿Quieren otra canción? ¡Sí! Yo no escuché nada. ¿Quieren otra? ¡Sí! Vale 50 mil. Ella me está pidiendo... Oiga, que es que yo soy soltero. ¿Ah? ¡Claro! ¡Claro, linda, caro! ¿Estás cuenta? Yo no sé yo qué me unto, oiga. Bueno, ella me está pidiendo una canción para papá, bien bonita. La hizo Piero. Se llama Viejo, mi querido Viejo. La canción, y se la vamos a cantar, claro que sí. ¿Por qué no? Suena, dice... Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, el canto de ir andando. Yo lo miro desde lejos, pero su voz tan distinto. Vivo, mi querido viejo, ahora ya camina lento, como perdonando el tiempo. Yo soy tu sangre viejo, soy tu silencio y tu tiempo.